¿Qué es el jugador de la selección? Para ser tomado en cuenta por la selección con mucha humildad, con el deseo de seguir haciendo las cosas bien y de seguir tomado en cuenta, eso se lo gana uno con el trabajo y con los partidos que te da la institución, en este caso uno con el Deportivo Largo. Como te digo, uno cuando viene a la selección viene con el deseo de aportar lo que trae al club, pero pensando nada más en la selección, ya en la selección uno puede agarrar un poco más de confianza, se trabaja siempre con otra exigencia diferente al club, porque uno cuando viene aquí trabaja pocos días, entonces la exigencia es al máximo y tratar de llevar eso al club, ese ritmo internacional que te da entrenar con la selección, plasmarlo al club. A Dios gracias, nosotros hoy estamos en un momento internacional, se ha mostrado gran capacidad en los físicos, en los partidos que hemos jugado y nada, lo que trabajamos aquí, tratar de que se refleje el club y aportarlo. Gracias.